No sé si está tan bien contarles esto, pero no tenía la intención de hacer una videoreseña de la hermana menor de Mariana Enríquez. Sin embargo, escribí el texto, lo subí a Instagram y hubo tanto interés que dije, ok, y acá estoy. Este libro fue publicado por Anagrama en 2018, sin embargo, había sido un encargo de la Universidad Chilena Diego Portales que en 2014, y con Leila Guerriero como editora, le había pedido a Mariana Enríquez que escribiera un perfil sobre Silvina Ocampo. Y Mariana Enríquez, que es bastante fanática de ella, dijo, ok, este libro no es una biografía, no es un currículum, es un perfil periodístico. Hay varias diferencias. La biografía busca los datos que ordenen la vida de una persona. Primero pasó esto, después pasó esto, después pasó esto. El perfil periodístico es más la reconstrucción de la personalidad, encontrar el quién estaba detrás. Y en Silvina Ocampo ese punto es fundamental. Mariana Enríquez, como periodista, va buscando todas esas cosas que quedaron como secretas y las recompone y organiza en este libro que es un retrato de Silvina Ocampo, justamente. Mariana Enríquez reconstruye entrevistas, mira documentales, va a los lugares a observar cómo eran las casas en las que vivía Silvina Ocampo, encuentra libros. ¿Y por qué digo que Silvina Ocampo es un personaje literario argentino con tanta riqueza para ver qué hay detrás? Porque siempre se dijo que ella era la hermana opaca de Victoria Ocampo, por eso el libro se llama La Hermana Menor. Y además se casó con Adolfo Bío y Casares, un escritor argentino. Y además era amiga de Jorge Luis Borges. Y siempre se vendió que Silvina Ocampo había quedado opacada por estas figuras que sí trascendieron muchísimo. De hecho, miren, las separé, un libro que me hicieron leer en primer año de la escuela, que incluía La Boda, de La Furia y otros relatos de esa antología de Silvina Ocampo. Y en la parte donde te muestran la biografía de ella, dice Durante muchos años su figura quedó opacada por la de su hermana Victoria y la de su marido, el escritor Adolfo Bío y Casares. O sea que ya de por sí la venta de la autora era ella quedó opacada. Lo que pasa es que la figura de Silvina va como teniendo cada vez más su lugar. Muchos la leen como escritora del relato fantástico, del cuento extraño. Y también con toda la parte esotérica de sus relatos, ¿no? Y este no es el único mito o el único misterio que rodea a Silvina Ocampo, sino que también había otras cosas de su persona que no se sabían. Por ejemplo, por qué se había casado con Adolfo Bío y Casares si ella era una mujer mucho mayor. Si había tenido un romance con Alejandra Pizarnik y había sido el motivo del suicidio de esta poeta. ¿Cuál era su relación con la política? ¿Cómo manejaba los ingresos familiares? Ella pertenecía al Oso Campo, una familia muy rica de la aristocracia argentina. Sus inseguridades con respecto a su propio cuerpo, a su belleza o fealdad. Ella se reconocía una mujer horrible. Su relación con los pobres y lo reconocía de una forma que podría llegar a ser hasta bastante detestable. Este desdén, pero amor por la diferencia. Una cosa bastante rara. Y lo que todos quieren, la parte del chusmerido también está. Como por ejemplo las relaciones extramatrimoniales. Y también la relación de ambos con una hija adoptiva, que era Marta Casares, que falleció pocos días después del propio fallecimiento de Silvina Ocampo. En 1994, Silvina había fallecido en diciembre del 93, a los 90 años. Sobre todo esto, indaga Mariana Enríquez. Y va en la búsqueda, no de respuestas, sino de distintos puntos de vista. Que eso es lo más interesante de este relato. Y por eso apoyo cuando ella en entrevistas dice que su relato es polifónico, por supuesto. Porque va a buscar esas voces que reconstruyan quién era Silvina Ocampo para cada uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! Mientras me transformo en Silvina Ocampo, ¿por qué? No hay por qué. Los invito a darle like a este video. Y también si son nuevos en el canal, darle click al botón de suscribir. Y después a la campanita para enterarte cuando subo nuevos videos. También podés compartir el video para que más personas lleguen al canal. En una entrevista a Mariana Enríquez que les dejo acá en la descripción, hay frases, por ejemplo, que termina por definir que Silvina Ocampo quería ser secreta. Y que este libro no es más que una versión de Silvina Ocampo. Entonces nos podemos preguntar, ¿la conoceremos alguna vez? Yo que no soy una gran lectora de ella, llegué a este libro con ganas de conocer primero a la persona. Porque sabía, obviamente, todos estos misterios, todos estos mitos que sí rodean a su figura. Abordar un texto de Mariana Enríquez, que es una autora que admiro mucho y que me gusta leer siempre. Y que ella sea la persona que me presenta a una figura tan controvertida como la de Silvina Ocampo, me parecía el puente ideal. Así que vine a este libro buscando eso y me llevé exactamente lo que estaba esperando. Más allá de que después, cuando terminamos el libro, vamos a querer complementar esa lectura con otras cosas. No solo yendo a buscar los libros de Silvina Ocampo, de los que sí se hace la mención correspondiente, sino también, por ejemplo, viendo el documental Las Dependencias, que está en YouTube, de forma seguramente poco legal. Les dejo el link acá en la descripción. O leyendo los diarios de B.O.I. o los libros que cita Mariana Enríquez. Se abren muchísimas puertas para que seamos nosotros los que elijamos por qué camino seguir de tal laberinto. Y es un laberinto que no tiene un final ni vamos a quedar atrapados, sino que es parte de lo que nosotros elijamos hacer con eso que nos plantea Mariana Enríquez. Detengo mi relato acá para decirles que les agradezco a los patrocinadores de Porqué Leer, por hacer posible mi trabajo y por compartir su dinero conmigo. Si quieren hacerlo, pueden escanear el código QR de Mercado Pago con la aplicación y si no, también ingresar a la página de Patreon y hacer su aporte. A cambio de eso, van a recibir distintas recompensas. Gracias. Y les quiero mostrar, este no es un libro mío, es un libro que tengo prestado hace como tres años, no sé. Lo voy a devolver porque sé de quién es y esa persona sabe que lo tengo yo. Antología de la literatura fantástica que hicieron Borges, Silvina y Adolfo Bío y Cazares reunieron cuentos fantásticos de todo el mundo. Este es un libro muy buscado también, es un placer tenerlo, aunque reconozco que las antologías así no son mis favoritas. Prefiero abordar a los autores más por mi propia decisión, pero estas pueden ser puertas de entrada. A lo que voy, esta tríada, Ocampo, Bío y Cazares y Borges, también le imprimían como cierto halo de misterio, porque había una muy fuerte amistad entre Bío y Cazares y Borges, en la que Silvina también se metía, pero por momentos ella se hartaba de ellos y por momentos también recibía críticas muy duras respecto a sus propios textos. Borges dijo que le gustaba cómo escribía y eso implicaba que ella tuviera cerebro de hombre. Realmente un comentario muy adecuado a la época, bastante machista. Igualmente Silvina, en un mundo que estaba adaptado a las reglas de los hombres, pudo abrirse paso y pudo sí publicar. Si tengo que elegir, este no es mi libro favorito de Mariana Enríquez, pero sin dudas este no es un libro comparable con los otros libros de Mariana, porque cuando ella es cuentista, cuando ella es novelista, va hacia otros lados, por supuesto. Sí, me encantó el trabajo y siento que recibí una lección de cómo debe hacerse el periodismo. Los leo en los comentarios, si leyeron a Silvina o no, y cuáles son sus cuentos favoritos, o si este libro los llama para leer, o si ya lo leyeron, qué les pareció. Les mando un abrazo muy fuerte, hasta el próximo video y hasta la próxima lectura. Chau.